El juicio en contra de Genaro García Luna está entrando al desenlace, la verdad que el desenlace está todavía muy lejano de saber uno que puede pasar, hay muchas incógnitas todavía, recuerde algunas cosas que son claves, una de ellas es que hay que convencer al jurado de 12 personas y ellas son las que van a, ellos ellas son los que van a determinar el asunto. Pero a ver, veamos qué ha pasado hasta ahora, hay algunos testimonios que el gran problema que tienen es que por más que se hable de que yo estuve, estuve ahí, etc., no hay pruebas concretas, habrá que ver con qué ánimo recibe el jurado todo ello, eso es muy importante, ver por ejemplo que el mayo Zambada diga yo le entregué tal cantidad de dinero al señor Gerardo García, perdón, el rey, no el mayo, el rey Zambada, yo le entregué tal cantidad de dinero, el champ se dice en un salón aparte, al señor Gerardo García Luna, pues bueno, si así fue, pues yo diría dónde están las pruebas, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que haya aquí pruebas, lo que pasa es que hay un modus operandi, ese modus operandi es el que está prevaleciendo, se trata de crear una narrativa por parte de la fiscalía, la narrativa es, aquí hay un señor que se hizo millonario y que ayudó al narcotráfico y que ayudó al tráfico de drogas desde una posición de poder, de una posición de poder desde el gobierno, con una autoridad real, y aquí viene esa pregunta que es la que está recurrente, se manda solo, lo hizo solo, ¿cómo es que se dieron las cosas? Y le voy a decir, las cosas se dieron de muchas maneras en las que uno sabe que ese modus operandi no puede darse el tránsito de drogas, el tráfico de drogas, todo esto no puede darse si no hay una relación entre la delincuencia organizada y la autoridad. Corrupción, complicidad, impunidad, ¿no? Entonces, estas tres variables se presentan como en pocas ocasiones, particularmente en el principio de siglo y también en lo que Felipe Calderón llamó la guerra, para luego decir no hay guerra, pero todo esto también bajo supuestos. Si yo hago esto, tengo un control, apoyo a un cártel, pero tengo también cierta tranquilidad, porque si domina un solo cártel, a los otros los tengo sometidos, y este puede andar por la libre, pero tenemos reglas entre quién gobierna, en este caso se presume Genaro García Luna, y el cártel de Sinaloa. Todo esto es lo que está hoy en la mesa. Pero fíjese qué, lo que son las cosas. En Estados Unidos el juicio no ha tenido tanta atención, ¿eh? Y yo creo que se debe a que Estados Unidos esté en otra dinámica, etcétera, pero hay una parte que sí es, que sí es de atención, que tiene que ver con el tema de la droga, porque el tema de la droga para Estados Unidos es prioritario, es prioritario. Entonces, no estará quizás en los grandes diarios, o una que otra cosa aparecerá, pero en el Congreso de Estados Unidos, en el sector político, e incluso en los sectores, todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, pues este caso sí que es importante, porque nos viene a reflejar algo, que aquí la gran pregunta que tenemos que hacer es, bajo el supuesto de que esto pasó, que quede claro, bajo el supuesto de que todo esto que se está contando en el juicio allá en Nueva York pasó, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿ha dejado de pasar o cómo funciona ahora? ¿Por qué? Porque no ha disminuido el tráfico de drogas, el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos, ahora con la modalidad del fentanilo. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo? ¿Cambiamos un poco? ¿Aprendimos de esa dinámica? ¿Los gobiernos cambiaron la dinámica de las cosas o se mantuvieron igual, un poco como por la puerta de atrás y que esto salga? Y entonces, si yo tengo cierto control sobre las cosas, a mí el resto, pues me hago un lado, porque no puedo hacer mucho más, no puedo parar, por supuesto, de tajo el consumo de drogas, no tiene ni sentido planteárselo. Pero lo que sí es importante es ver si hemos aprendido de lo que pasó. Ahí le dejo esto porque la verdad que es un poco, yo no sé cómo va a reaccionar el jurado, no vaya a ser que mucho ruido y pocas nueces, o no vaya a ser que en estos dos, tres días que faltan de comparecencias, de testimonios, nos aparezca una nueva sorpresa, porque hay algo, de que se han dicho cosas, se han dicho cosas. El problema está ahí, si se pueden demostrar, pero de que se han dicho cosas fuertes, que uno intuye que cabe que hayan pasado, no hay la menor duda. ¡Gracias!